Ok, continuando con las presentaciones, le damos la palabra ahora a Evelyn Contreras de nuestra empresa ecumétrica y nos va a presentar lo que ella quiere exponer sobre si es necesario o no validar los resultados de una modelación de dispersión adorante. Muy buenos días a todos. Hoy, como bien decía Bania, quiero presentarles este tema que creo que es súper interesante que es validar resultados de una modelación de dispersión adorante. ¿Será necesario o no? Bueno, como ya se ha mencionado anteriormente, en Chile no existe normativa de límites de emisión de olor. Por lo tanto, las empresas no tienen ninguna presión con respecto a la autoridad de cuánto emitir en sus plantas. Sin embargo, la comunidad, como se ha dicho también anteriormente, causa una presión enorme sobre las autoridades y sobre las empresas quienes hoy en Chile voluntariamente se han comenzado a interiorizar sobre los enfoques de cómo cuantificar y cómo medir olores. Hay casos en que, bueno, como la mayoría, son presionados por la comunidad, pero hay otros casos que, en vista de estas noticias y como van viendo que hay otras empresas que necesariamente han tenido que hacer algo por esta presión, lo han hecho voluntariamente sin que la comunidad diga nada antes de, como ponerse el parche antes de la herida. Pero, ¿las empresas qué necesitan? Se han empezado a interiorizar por cómo medir olores, pero necesitan ver. Ellos tienen la necesidad de ver. ¿Qué es lo que quieren ver? Quieren ver qué está ocurriendo en su situación actual, en su planta, ¿cierto? Para poder definir un plan de manejo de orante y, si es necesario, un tercer paso de control y monitoreo. Nosotros para esto ofrecemos el estudio de impacto durante, que como muy bien se mencionó ayer también, tiene hartos pasos que son de entrada, un buen diagnóstico, un muestreo, que es muy importante destacar, que debe ser representativo en horarios y días adecuados para que el ingreso a la modelación también sea adecuado y los datos de meteorología que deben ser confiables, junto con esto, la topografía, usos de suelo, etc. Bueno, pero aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta. ¿Esto nos va a entregar un resultado que nosotros vamos a poder ver? ¿Pero será confiable? Este resultado que nos va a entregar a nosotros nos va a decir, bueno, su olor llega hasta acá, este es el impacto que usted tiene, esto es lo que usted causa en la comunidad, ¿pero es confiable o no es confiable? ¿De qué manera lo podemos nosotros verificar? Y es así que nosotros también, como consultora, nos nace o nos surge esta duda y decimos, bueno, para poder mostrarle al cliente si es confiable o no el resultado de un modelo, es que nosotros comenzamos con la verificación de estos resultados en la inmisión. Es así que yo les quiero contar dos casos que a nosotros nos han ocurrido en Chile. El primero es, por causa de la presión social, un cliente de una minera, el año 2008, nos pide ayuda para poder determinar cuál es su impacto actual en la planta. Él mismo nos entrega los datos meteorológicos y todos los inputs de entrada para poder realizar esta modelación. Los datos meteorológicos, según el cliente, son confiables porque ellos entregan a la autoridad a cierto tiempo reportes de direcciones de viento, de velocidades de viento. Nosotros realizamos la modelación y nos dio el siguiente resultado. Esto con un criterio de impacto, creo que uno unía a dolor, no lo recuerdo. Pero aquí, ya mirando el resultado, surge la duda. ¿Cierto? Nos da hacia el mar, los reclamos de la comunidad, por supuesto, que no vienen del mar. Sería ilógico. Entonces dijimos, bueno, como nosotros estamos aplicando este tema de la verificación en terreno, habían panelistas en terreno que estaban verificando que los reclamos de, bueno, se ubicaron de dónde provenían los reclamos, en la comunidad, etcétera. Y comenzó la validación. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo siguiente. La manchita que está allá en la imagen que ustedes ven a la derecha es las zonas que los panelistas, donde los panelistas verificaron que había, si habían olores. Y no me van a creer, pero sí hubo un panelista que recorrió el mar en un botecito y está aquí mismo verificando. Y es verdad. Porque es una pluma bastante característica. Pero los resultados son incongruentes. O sea, lo que se percibe en terreno no tiene nada que ver con el resultado del modelo. Y es así como comenzamos a ver qué era lo que sucedía. El cliente vio también esto y decía, no puede ser, si todo lo que estamos ingresando al modelo está bien. Hay algo que quiero destacar aquí. Nosotros no estamos verificando que el modelo, o no queremos validar que el modelo esté haciendo bien su pega interna, digamos. Que el modelo tiene ciertas ecuaciones internas que va a resolver. Nosotros asumimos que eso es y eso está bien. El problema es que los datos que nosotros estamos ingresando no necesariamente pueden ser adecuados. en una estación meteorológica cercana entre comillas que es la estación del aeropuerto de Iquique tomamos los datos de ahí y los comparamos con los datos meteorológicos que el cliente nos entregó. Vimos en tres receptores sensibles cercanos cuál era la diferencia de la meteorología. ustedes ven en barritas azules los datos del aeropuerto y en las barritas rojas los datos del cliente y ya no hay coincidencia. Entonces dijimos bueno aquí el problema está es la meteorología. tomamos los datos de las estaciones meteorológicas del aeropuerto y modelamos nuevamente y este es el resultado. Ahora sí el resultado coincide y es congruente con lo que se percibió en terreno. Por lo tanto podemos concluir en este caso que la modelación de los datos meteorológicos del aeropuerto es congruente con la verificación en terreno y con los reclamos que se tenían y pudimos elaborar un plan de manejo durante junto con el cliente en donde lógicamente se incluía dentro de ese plan de manejo una serie de mejoras en la instalación de la meteorología. Posteriormente se acuerda realizar otra modelación con los datos que se vayan registrando de esta nueva instalación y se hicieron así tres modelaciones más y fueron coincidentes las demás. El segundo caso que les quiero presentar también bueno es del 2011 esto es en un sector en la comuna de Maipú en Santiago y es una planta de obtención de aceite vegetal en donde principalmente son tres las fuentes emisoras puntuales que se definen y bueno como en la modelación anterior como en el caso anterior ingresamos todos los datos meteorológicos las características de las fuentes el muestreo se intentó hacer de una forma representativa porque cae destacar acá que una de las fuentes tenía restricciones de seguridad para poder muestrear entonces no podíamos muestrear en los horarios que nosotros habíamos definido o en los que se supone eran representativos pero hay casos en que uno tiene que adaptarse y no podía correr riesgo la persona que estaba muestreando lógicamente por lo tanto se modeló con los datos que ingresamos y ocurre lo siguiente acá están las tres fuentes ustedes ven las tres los puse como zona A B y C que son las tres fuentes puntuales que dieron los tres resultados que ven arriba no sé si se alcanza a ver bien pero la zona A esto está con un criterio de impacto de una unidad de dolor también pero se muestran y son líneas de 1, 3 y 5 hacia adentro la zona B que es la figurada del centro y la zona C que no causa ningún impacto bueno uno podría decir puede ser a lo mejor tiene buena dispersión las emisiones son bajas pero precisamente esa era la fuente que tenía estos problemas de restricción de muestreo junto con eso lo contrastamos con los reclamos que provenían de la comunidad y que todo esto las notas de olor provenientes de cada una de las fuentes puntuales eran súper características entonces se podía diferenciar bien de qué fuente provenían y los clientes lo identificaban ellos súper bien decían percibimos notas de no sé X y era precisamente de la fuente C pero no causaba ningún impacto que es lo que nosotros acostumbramos a hacer es verificar los datos en terreno y qué ocurrió otra vez no son congruentes en la imagen que ustedes ven a la derecha aparecen unos puntitos esa es la percepción que los panelistas pudieron identificar en terreno y los tamaños de las pelotitas tienen que ver con la intensidad que ellos percibieron entonces ya tenemos un resultado de modelación que no causa impacto sin embargo las verificaciones en terreno que nosotros realizamos y los reclamos de los clientes de la comunidad nos decía que sí había impacto ¿cuál fue el paso siguiente? realizar una modelación inversa porque no podíamos muestrear no íbamos a tener un buen muestreo representativo para poder ingresar al modelo por esta restricción que teníamos de muestrear y realizamos una modelación inversa ¿qué resultó? un impacto que sí es coincidente con lo que nosotros percibimos en terreno luego podemos concluir que la modelación inversa era congruente con la verificación en terreno y con los reclamos que se recibían de los vecinos y así se elabora un plan de manejo odorante finalmente podemos concluir después de de estos dos con estos dos casos y bueno y con otros casos que nosotros tenemos como experiencia es que una validación de los resultados y una verificación de ellos en terreno permite corroborar que los resultados de la modelación son congruentes con lo que se percibe en la realidad y además si tenemos un buen control de calidad de los resultados es entonces que podemos adoptar las acciones adecuadas para un plan de manejo y nos permite también detectar si hay posibles problemas ya en los datos que estamos ingresando muchas gracias gracias Evelyn no sé si hay alguna consulta una pregunta en ambos casos el modelo que utilizabais cual era en el primer caso se utilizó Hermo y en el segundo caso Calpa bueno precisar vamos con Hermo hay problemas a la hora de de modelizar entornos que estén cercanos a línea de costa eso es un problema que que tienen estos modelos tampoco es que lo resuelva perfectamente el Calpo porque tienen posibilidad también de de poder tener en cuenta esa meteorología concreta cercana a línea de costa pero desde luego lo resuelve muchísimo mejor y luego también te quería comentar nosotros nos encontramos cuando hacéis esas modelaciones modelizaciones inversas que es algo parecido a lo que dice la 3940 en el método plume nosotros nos hemos encontrado es un algo complejo hay que tener muy en cuenta las direcciones de viento el sotavento y eso puede ser complejo aparte porque en el entorno existen otras fuentes de olor y realmente en inmisión no estés captando no estés captando las emisiones de tu instalación entonces bueno nosotros que hemos hecho alguna algún proyecto lo vemos un tema complejo vale entonces lo de validar el resultado es algo que desde luego que sobre suena bien en el sentido de una comprobación adicional pero existen en algunas situaciones limitaciones que te hacen no poder llegar a hacer esa validación y bueno yo siempre digo cuando me preguntan sobre los modelos de dispersión atmosférica que nosotros somos usuarios de eso nosotros no digo nosotros la gente que los utilizamos los utilizamos porque provienen del mundo de la calidad atmosférica y bueno los desarrolladores realmente son aquellas personas profesionales que tienen en cuenta todos estos temas y bueno nosotros los utilizamos porque en muchos casos como ya vimos ayer es difícil medir en inmisión tiene su complejidad y por eso el método está pensado más bien de esa forma nada más y luego sí perdón una última cosa se me olvidaba luego también en la provisión de datos meteorológicos que también efectivamente eso es un problema a la hora de tener una fuente de datos meteorológicos que sean representativos de la zona objeto de estudio también hay posibilidades que también por ejemplo hay modelos de simulación numérica del tipo MM5 que pueden también aportarte información en ese sentido aparte de los datos instrumentales que puedas obtener de estaciones cercanas gracias solo una aclaración en el primer caso estamos hablando del 2008 y en Chile todavía no no teníamos disponibilidad de datos como el MM5 para poder hacerlo y tampoco estaba oficializado el Calpa Fenolores y en el segundo caso o a partir de cuando ya en Chile pudimos ante la autoridad y se validó el MM5 si lo utilizamos o sea estoy absolutamente de acuerdo contigo que en el primer caso se debió haber usado un modelo 3D pero como digo en ese tiempo era usar un 3D con las opciones de un 2D y en realidad no tenía ningún sentido ¿sí? ¿Ebelín? ¿Alguna otra consulta? ¿Se escucha? Sí En el segundo caso si entendí bien como había una fuente que no se podía medir se hizo un panel de campo y después se modeló inversamente ¿no es cierto? Sí es que sí se pudo medir pero no en los horarios que nosotros estimábamos conveniente entonces se obtuvo una emisión pero que no nos generó impacto El tema es el siguiente que tú al hacer ese procedimiento por mucho que después el modelo coincida con los datos de reclamo eso en realidad no es una verdadera verificación la verificación sería una vez que ya construiste el modelo con esa metodología hacer nuevas mediciones porque en realidad lo que tú estás contrastando ahí son las mediciones de paneles de campo con los reclamos y el modelo no te está diciendo nada nuevo respecto al panel perfecto entonces tú para verificar tienes que hacer una nueva medición o nuevas reclamos cada vez que modelamos nosotros realizamos verificaciones y esto lo contrastamos con los reclamos en realidad no es que vayamos directamente de donde provienen los reclamos sino que esto es una una metodología se sigue la dirección del viento se realiza la pluma lo que estoy diciendo es que cuando tú ocupas el panel para modelar no puedes ocupar los mismos datos para verificar tienes que ocupar nuevos datos lo que pasa es que claro en este caso no había otra opción teníamos que hacer una modelación inversa para ese caso ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra consulta? ok muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos